Nuevamente elementos de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado se ven involucrados en señalamientos de agresiones, abuso de poder y violación a los derechos humanos, en esta ocasión en contra de tres jóvenes sanmiguelenses. Así lo difundió el pasado miércoles el sitio de internet noticiasconvaloresma.com en una publicación. Los policiales, como no tenían delito que perseguir, le metieron droga a mi hermano y le dijeron que dijera que será de él y lo golpearon y entonces le dijeron que no dijeran quién lo había golpeado, que él se había golpeado, solo que él se había caído.